Una vez más se ha demostrado un trabajo en conjunto, primero los tres poderes del Estado. Hemos venido trabajando durante dos años y hemos producido otro cambio sustancial. Este código civil y comercial de la provincia ha sido otro cambio fundamental, ya que con las mismas instituciones hemos venido trabajando, respetando siempre la división de poderes, tanto del judicial, ejecutivo y legislativo, e integrando los colegios de abogados, integrando las universidades. Hoy ya la legislatura está sesionando para modificar el código civil y comercial de la provincia de Tucumán. El código va a entrar en vigencia una vez que sea comunicado y promulgado acá en el Poder Ejecutivo y la trascendencia que tiene es justamente el posibilitar que la gente pueda contar con una justicia mucho más ágil y mucho más cercana, teniendo la posibilidad también de interactuar junto a los defensores y magistrados en la resolución de los conflictos. Eso significa que haya la oportunidad de escuchar a todas las partes, que se admita con amplitud las pruebas en el proceso, que se dicte un pronunciamiento en tiempo oportuno y fundado, que se dé lugar a los recursos, que se ejecute y se cumpla la sentencia. Pues bien, esto es lo que traduce el espíritu de esta reforma. Para que entiendan los tucumanos y las tucumanas, seguramente cuando tienen un problema para cobrar una deuda, un pagaré, para un desalojo, para una sucesión o un divorcio y tienen que recurrir a tribunales, justamente este va a ser el código que va a regir ese juicio y que fundamentalmente pone a Tucumán a la vanguardia del derecho procesal. Lo que se ha intentado tanto en el fuero penal como en el fuero civil es que los juicios sean más rápidos, que los jueces tengan otro protagonismo, que participen y den la cara al momento de dictar sentencia y sobre todo que haya justicia para la gente y se resuelvan los conflictos. La justicia es justicia cuando llega en tiempo y forma. La justicia deja de ser justicia cuando llega tarde. Por eso todas estas reformas tienen que ver con implantar la oralidad, darle publicidad a todo lo que tienen que ver los trámites procesales y fundamentalmente una participación directa de los jueces y de cada uno de los tucumanos que recurren al Poder Judicial.